La baby me envía una foto, me dice que esto quede entre vosotros Y muchos corazones rotos, ¿será que el novio la dejó? Siempre me busca, cuando le pelea, él la hizo cambiar Bebecita está más rica que ayer, que bueno fue volverte a ver Sé que no te sabes querer, conmigo te ves mejor que con él Bebecita está más rica que ayer, te lo juré que me volverte a ver Sé que no te sabes querer, conmigo te ves mejor que con él Él no te ama como yo y tú lo sabes, estoy orando que esa relación se acabe, baby Mientras tanto estoy rula y en calle, esperando que te escapes y me llames, baby Te puso en mi contra esta celosa, te dejaste de esa lengua venenosa Mami, tú y yo somos frikis y otra cosa, él no te lo mete con juguetes ni esposa Tu punto te vile, yo lo conozco, te lo amo el cuello, te ves el toto En cuatro te pongo y te lo meto completo bien hondo Y te llenes a chorro, bebecita está más rica que ayer Que bueno fue volverte a ver, sé que no te sabes querer Conmigo te ves mejor que con él Bebecita está más rica que ayer, te lo juré que me volverte a ver Sé que no te sabes querer, conmigo te ves mejor que con él Él no ha podido hacer que tú parezca amarme, te diste cuenta que no es fácil olvidarme Yo te fallo y lo que hago es de quitarte, por eso ni te busco, tú ni puedes lastimarme Si tú me perdonas, te perdonas lo que hicimos Ustedes no son ni la mitad de los que tú y yo fuimos Yo era un ignorante y manejado no supimos A veces lo que damos no es lo que recibimos Neni tengo tu contacto, pero si tú quieres sigo siendo el nene y me escribe Tírame al DM, no pa' estar peleando, tú no eres Shakira ni yo pique Neni tengo tu contacto, pero si tú quieres sigo siendo el nene y me escribe Tírame al DM, no pa' estar peleando, tú no eres Shakira ni yo pique Baby me envió una foto, me dice que toque entre nosotros Y muchos corazones rotos, será que el novio la dejó Siempre me busca cuando le pelea, él la hizo cambiar Bebecita, estás más rica que ayer Qué bueno fue volverte a ver Sé que no te sabes querer Conmigo te ves mejor que con él Rebecita, estás más rica que ayer Te lo juré que me volverte a ver Sé que no te sabes querer Conmigo te ves mejor que con él Real hasta la muerte, baby Real hasta la muerte, baby Mambo King, Mambo King La baby me envía una foto Me dice que esto es que es entre nosotros Y muchos corazones rotos ¿Será que el novio la dejó? Siempre me busca Cuando le pelea, él la hizo cambiar Bebecita, está más rica que ayer Qué bueno fue volvente a ver Sé que no te sabes querer Conmigo te ves mejor que con él Bebecita, está más rica que ayer Te lo juré que me volvente a ver Sé que no te sabes querer Conmigo te ves mejor que con él Él no te ama como yo y tú lo sabes Estoy orando que esa relación se acabe Baby, mientras tanto estoy rula y en calle Esperando que te escape y me llame Baby, te puse a mí contra esta celosa Te dejaste de esa lengua venenosa Mami, tú y yo somos freaky otra cosa Él no te lo metes con juguetes, mi esposa Tu punto débil, yo lo conozco Te lo amo el cuello, debe ser toto En cuatro te pongo Y te lo meto completo bien hondo Y te llené a chorro Bebecita, está más rica que ayer Qué bueno fue volvente a ver Sé que no te sabes querer Conmigo te ves mejor que con él Bebecita, está más rica que ayer Te lo juré que me volvente a ver Sé que no te sabes querer Conmigo te ves mejor que con él No, pues yo sé que tú pares de amarme Te diste cuenta que no es fácil olvidarme Yo te fallo y lo que haces de quitarte Por eso ni te busco tú, ni puedes lastimarme Si tú me perdonas, te perdonas lo que hicimos Ustedes no son ni la mitad de los que tú y yo fuimos Yo era un ignorante y manejarlo, no supimos A veces lo que damos no es lo que recibimos Ya ni tengo tu contacto, pero si tú quieres Sigo siendo el nene y me escribe Tírame al DM, no pa' estar peleando Tú no eres Shakira, ni yo pique Ya ni tengo tu contacto, pero si tú quieres Sigo siendo el nene y me escribe Tírame al DM, no pa' estar peleando Tú no eres Shakira, ni yo pique Baby, me envío una foto Me dice que esto es que es entre nosotros Y muchos corazones rotos ¿Será que el novio la dejó? Siempre me busca Cuando le pelea, él la hizo cambiar Bebecita, estás más rica que ayer Qué bueno fue volverte a ver Sé que no te sabes querer Conmigo te ves mejor que con él Tabaicitas más rica que ayer Te lo juro es que va volverte a ver Sé que no te sabes querer Conmigo te ves mejor que con él ¡ANué, ééé! Real hasta la muerte baby Real hasta la muerte, baby Mambo King, Mambo King Ua, ua, ua La baby me envía una foto Me dice que esto que es entre nosotros Y muchos corazones rotos Será que el novio la dejó Siempre me busca Cuando le pelea Él la hizo cambiar Ua, ua Bebecita está más rica que ayer Qué bueno fue volverte a ver Sé que no te sabes querer Conmigo te es mejor que con él Bebecita está más rica que ayer Te lo juré que me volverte a ver Sé que no te sabes querer Conmigo te ves mejor que con él Él no te ama como yo y tú lo sabes Estoy orando que esa relación se acabe Baby Mientras tanto estoy rula y en calle Esperando que te escape y me llame Baby Te puso en mi contra esta celosa Te dejaste de esa lengua venenosa Mami Mami Y yo somos frikis y otra cosa Él no te lo mete con juguetes Mi esposa Tu punto es débil y yo lo conozco Te lo amo el cuello Debe ser toto En cuatro te pongo Y te lo meto completo bien hondo Y te llené a chorro Bebecita está más rica que ayer Que bueno fue volverte a ver Sé que no te sabes querer Conmigo te ves mejor que con él Bebecita está más rica que ayer Te lo juré que me volverte a ver Sé que no te sabes querer Conmigo te ves mejor que con él Él no ha podido hacer que tú parezca amarme Te diste cuenta que no es fácil olvidarme Yo te fallo y lo que haces de quitarte Por eso ni te busco tú ni puedes lastimarme Si tú me perdonas te perdonas lo que hicimos Ustedes no son ni la mitad de los que tú y yo fuimos Yo era un ignorante y manejarlo no supimos A veces lo que damos no es lo que recibimos Y ni tengo tu contacto pero si tú quieres Sigo haciendo el nene y me escribe Tírame al DM no pa' estar peleando Tú no eres Shakira ni yo pique Yo ni tengo tu contacto pero si tú quieres Sigo haciendo el nene y me escribe Tírame al DM no pa' estar peleando Tú no eres Shakira ni yo pique Y me envío una foto Me dice que esto es que es entre vosotros Y muchos corazones rotos ¿Será que el novio la dejó? Siempre me busca cuando le pelea La hizo cambiar Ua, ua, ua Bebecita está más rica que ayer Qué bueno fue volvente a ver Se ve que no te sabe querer Conmigo te ves mejor que con él Bebecita está más rica que ayer Te lo juré que me volvente a ver Se ve que no te sabe querer Conmigo te ves mejor que con él Real hasta la muerte baby Real hasta la muerte baby Mambo King Mambo King Mambo King Ua, 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 ua Mera dime Luyan Oh, oh, oh Mera dime Neneto Oh, 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 oh Mera dime Vivian La bebé me envía una foto Me dice que esto es que es entre vosotros Y muchos corazones rotos ¿Será que el novio la dejó? Siempre me busca cuando le pelea Él la hizo cambiar Ua, ua, ua Bebecita está más rica que ayer Qué bueno fue volvente a ver Se ve que no te sabe querer Conmigo te ves mejor que con él Bebecita está más rica que ayer Te lo juré que me volvente a ver Se ve que no te sabe querer Conmigo te ves mejor que con él Él no te ama como yo y tú lo sabes Estoy orando que esa relación se acabe Baby Mientras tanto estoy rula y en calle Esperando que te escape y me llame Baby Te puse a mí contra esta celosa Te dejaste de esa lengua venenosa Mami, tío, somos frikis, otra cosa Él no te lo mete con juguetes, mi esposa Tu punto te vile, yo lo conozco Te lo muevo el cuello, te beso el toto En cuatro te pongo Y te lo meto completo, bien hondo Y te llenes a chorro Bebecita está más rica que ayer Que bueno fue volverte a ver Se ve que no te sabe querer Conmigo te ves mejor que con él Bebecita está más rica que ayer Te lo juré que me volverte a ver Se ve que no te sabe querer Conmigo te ves mejor que con él Él no ha podido hacer que tú parezca amarme Te diste cuenta que no es fácil olvidarme Yo te fallo y lo que hago es de quitarte Por eso ni te busco tú ni puedes lastimarme Si tú me perdonas, te perdonas lo que hicimos Ustedes no son ni la mitad de los que tú y yo fuimos Yo era un ignorante y manejado no supimos A veces lo que damos no es lo que recibimos Nani tengo tu contacto pero si tú quieres Sigo siendo el nene y me escribe Tírame el DM no pa' estar peleando Tú no eres Shakira ni yo pique Nani tengo tu contacto pero si tú quieres Sigo siendo el nene y me escribe Tírame el DM no pa' estar peleando Pero tú no eres Shakira ni yo pique Baby me envíe una foto Me dice que esto que es entre vosotros Y muchos corazones rotos ¿Será que el novio la dejó? Siempre me busca Cuando le pelea Él la hizo cambiar Bebecita está más rica que ayer Qué bueno fue volverte a ver Se ve que no te sabe querer Conmigo te ves mejor que con él Bebecita está más rica que ayer Te lo juré que me volverte a ver Se ve que no te sabe querer Conmigo te ves mejor que con él Rejala hasta la muerte, baby Rejala hasta la muerte, baby Mambo King, Mambo King Ua, 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 ua Mira dime Luyan Oh, oh, oh Mira dime Neneto Oh, 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 oh Mira dime Vivian Ablea, ablea Con tu cable, ¿oíste? La baby me envíe una foto Me dice que esto que es entre vosotros Y muchos corazones rotos ¿Será que el novio la dejó? Oh, 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 oh Siempre me busca Cuando le pelea Él la hizo cambiar Ua, 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 ua Bebecita está más rica que ayer Que bueno fue volverte a ver Se ve que no te sabe querer Conmigo te ves mejor que con él Bebecita está más rica que ayer Te lo juro que ya me volverte a ver Se ve que no te sabe querer Conmigo te ves mejor que con él Él no te ama como yo y tú lo sabes Estoy llorando que esa relación se acabe Baby Mientras tanto estoy rula y en calle Esperando que te escape y me llame Baby Te puse en mi contra esta celosa Te dejaste de esa lengua venenosa Mami, tío, somos frikis y otra cosa Él no te lo mete con juguetes ni esposa Tu punto débil y yo lo conozco Te lo muevo el cuello Te lo es el toto En cuatro te pongo Te lo meto completo bien hondo Y te llené a chorro Bebecita está más rica que ayer Que bueno fue volverte a ver Se ve que no te sabe querer Conmigo te ves mejor que con él Bebecita está más rica que ayer Te lo juro que ya me volverte a ver Se ve que no te sabe querer Conmigo te ves mejor que con él Él no ha podido hacer que tú parezca amarme Te diste cuenta que no es fácil olvidarme Yo te fallo y lo que ha hecho es de quitarte Por eso ni te busco tú ni puedes lastimarme Si tú me perdonas te perdonas lo que hicimos Ustedes no son ni la mitad de los que tú y yo fuimos Yo era un ignorante y manejarlo no supimos A veces lo que damos no es lo que recibimos Neni tengo tu contacto pero si tú quieres Sigo siendo el nene y me escribe Tírame al DM no pa' estar peleando Tú no eres Shakira ni yo pique Neni tengo tu contacto pero si tú quieres Sigo siendo el nene y me escribe Tírame al DM no pa' estar peleando Tú no eres Shakira ni yo pique Baby me envío una foto Me dice que esto es que es entre nosotros Y muchos corazones rotos ¿Será que el novio la dejó? Siempre me busca cuando le pelea Él la hizo cambiar Bebecita está más rica que ayer Qué bueno fue volverte a ver Sé que no te sabes querer Conmigo te ves mejor que con él Bebecita está más rica que ayer Te lo juré que me volverte a ver Sé que no te sabes querer Conmigo te ves mejor que con él Real hasta la muerte baby Real hasta la muerte baby Mambo King Mambo King Uh 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 La baby me envío una foto Me dice que esto es que es entre nosotros Y muchos corazones rotos ¿Será que el novio la dejó? Siempre me busca cuando le pelea Él la hizo cambiar Bebecita está más rica que ayer Qué bueno fue volverte a ver Sé que no te sabes querer Conmigo te ves mejor que con él Bebecita está más rica que ayer Te lo juré que me volverte a ver Sé que no te sabes querer Conmigo te ves mejor que con él Él no te ama como yo y tú lo sabes Estoy orando que esa relación se acabe Baby Mientras tanto estoy rula y en calle Esperando que te escape y me llame Baby Te puse a mí contra esta celosa Te dejaste de esa lengua venenosa Mami, tío, somos frikis, otra cosa Él no te lo mete con juguetes, mi esposa Tu punto es débil, yo lo conozco Te lo amo el cuello, te lo es el toto En cuatro te pongo Y te lo meto completo bien hondo Y te llené a chorro Bebecita está más rica que ayer Qué bueno fue volverte a ver Sé que no te sabes querer Conmigo te ves mejor que con él Bebecita está más rica que ayer Te lo juré que me volverte a ver Sé que no te sabes querer Conmigo te ves mejor que con él Él no ha podido hacer que tú parezca amarme Te diste cuenta que no es fácil olvidarme Yo te fallo y lo que ha hecho es de quitarte Por eso ni te busco, tú ni puedes lastimarme Si tú me perdonas, te perdonas lo que hicimos Ustedes no son ni la mitad de los que tú y yo fuimos Yo era un ignorante y manejarlo no supimos A veces lo que damos no es lo que recibimos Neni, tengo tu contacto Pero si tú quieres sigo siendo el nene y me escribe Tírame al DM, no pa' estar peleando Tú no eres Shakira ni yo pique Neni, tengo tu contacto Pero si tú quieres sigo siendo el nene y me escribe Tírame al DM, no pa' estar peleando Tú no eres Shakira ni yo pique Baby, me envíe una foto Me dice que esto es que es entre nosotros Y muchos corazones rotos ¿Será que el novio la dejó? Siempre me busca Cuando le pelea Él la hizo cambiar Bebecita, estás más rica que ayer Qué bueno fue volverte a ver Sé que no te sabes querer Conmigo te ves mejor que con él No eres Shakira, estás más rica que ayer Te lo juré que me volverte a ver Sé que no te sabes querer Conmigo te ves mejor que con él Real hasta la muerte, baby Real hasta la muerte, baby Mambo King, Mambo King La baby me envíe una foto Me dice que esto es que es entre nosotros Y muchos corazones rotos ¿Será que el novio la dejó? Siempre me busca Cuando le pelea 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.